Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Laura? Todo bien, Iván. Bueno, gracias por atender a nuestro llamado. Sabemos que estás trabajando, pero unos minutos para nosotros tenés. Bueno, la idea es consultarte cómo te venís sintiendo en las participaciones que has podido realizar en el Zonalcullano, en la categoría promocional FIAD, donde previo a la fecha de San Luis tuviste la posibilidad de probar. ¿Fue así? Contanos. Sí, sí. Probamos una semana antes de ir a San Luis. Fue muy positiva la prueba. Tuvimos ayuda de Cristian Castro, el piloto de la 1100, que nos dio una colaboración, ya que él la corrió en los días. Sí. Y bueno, pudimos sacar algunas conclusiones y mejorar un poco el tema chasis del auto. Exacto. Bueno, conforme con esa prueba, fue que decidieron sumarse a la séptima fecha del Zonalcullano en San Luis. Sí, 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 porque veníamos no encontrando mucho el auto, entonces, sí, hacer esa prueba fue para ver si era mucho lo que necesitábamos mejorar y tratar de hacerlo en prueba y tocando el auto. Y bueno, si eran cosas muy de detalle, se iba a correr a San Luis. Bien, bueno, y cómo, más allá de que la prueba fue positiva para vos y el equipo de Rocker Barbai, el cual integrás, digo, ¿cómo fue tu funcionamiento en las series, como en la correspondiente final, la cual pudimos observar y te vimos que ibas en pelea con algunos autos? Sí, en la serie, bueno, no conocíamos el circuito, nada más fueron dos o tres vueltas que pudimos dar en entrenamiento. Bueno, lo que fue la serie, la segunda curva, nos encontramos con autos que se despistaron, que se cruzaron y, bueno, perdimos mucho tiempo ahí, tratando de esquivar y no involucrarnos en los choques. Y bueno, después tratar de remontar en la serie lo que más se pudo. Y en la final, bueno, largamos un poco atrás casi, veníamos bien y encontramos muchas veces pistas sucias que, bueno, casi me hicieron perder el auto, pero pudimos seguir. Tuvimos un choque muy cerca de otros dos pilotos y también pudimos salvarla y, bueno, y tratar de llegar al final. Fue lo más importante, como todas las fechas que hemos ido. Sí, exacto. Y se ha cumplido el objetivo que te has propuesto cada vez que te has presentado. Sí, sí, sí. Por ahora es tratar de ir más adelante y, bueno, conociendo el auto, conociendo la categoría y, bueno, aprendiendo bastante porque el carding es un poco diferente, el manejo es muy diferente y las puestas a punto y todo son muy diferentes. Entonces, ir aprendiendo. Bien, quedan dos fechas para el Zonal Cuyano. ¿Vas a estar presente? Y por ahora diría que sí. Hay que ver el tema presupuestario, a ver qué se puede hacer porque está complicado. Todos los días se complica un poquito más, pero por ahora vamos a tratar de estar. Bien, perfecto. Recordemos que hay que contar con un presupuesto para pagar una inscripción en la promocional Fiat, más allá de que toda su actividad se centra solamente el día domingo del Zonal Cuyano, pero también si quieren avanzar hay que ir comprando elementos, fierros para el auto también. Sí, sí, la verdad que lo que más se conlleva es goma, que es lo que se nota muchísimo cuando vos ponés una goma nueva, una goma usada y eso varía muchísimo en los tiempos y en el ritmo también. Y hay que invertir, si no, si uno quiere estar un poco más adelante, siempre hay que invertir un poco más. Excelente, sí, coincido totalmente contigo. Bueno, Iván, no queremos quitarte mucho tiempo, pero queríamos hablar contigo de cómo es tu trabajo junto al equipo de Roque Barbay, previo a cada cita del Zonal Cuyano, siempre y cuando puedan estar presentes, porque pueden reunir el presupuesto. Y bueno, conocer también si, bueno, ibas a estar presente en las próximas dos citas del Campeonato 2022. Pero todo va a seguir dependiendo del presupuesto. Te agradezco mucho por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la novedad también y también por el tiempo dejarnos, por lo menos, que nos conozcan un poco más también acá en Santa Fe. Sí, seguramente que así va a seguir siendo. ¿Tenés agradecimientos? Sí, sí, sería para mi familia, que es la que más me apoya, mi pareja. Y bueno, para el que también nos está ayudando, que es Zurita Maquinaria, que nos da un apoyo para por lo menos poder estar cada fecha y, bueno, saber su buena experiencia. Y a Roque Barbay, que es el preparador y el chasis. Bien. Bueno, Iván, muchas gracias. Buenas tardes y será hasta la próxima. Dale, muchas gracias Laura. Nos estamos viendo. Iván Maya, piloto de San Rafael, quien se incorporó en el presente campeonato a categoría promocional Fiat, Sonal Cuyano. Y bueno, haciendo un poco el balance de su participación en esta división, teniendo en cuenta que en la última fecha de San Luis, el piloto junto al equipo Roque Barbay decidieron probar el auto, quien fue el tester en esta oportunidad fue Cristian Castro, como él lo dijo, piloto de la Fórmula 1100 de tradicionales, que tiene un conocimiento sobre estos autos, donde también ha competido en la categoría. Y bueno, en este caso es el tester del equipo de Roque Barbay, quien intentó ayudar al equipo, al piloto a avanzar lo más que se puede para poder seguir progresando por este camino, donde este año este piloto que está incursionando en la división mencionada, tiene por objetivo conocer el auto, invertir en el auto y conocer los circuitos que utiliza el Sonal Cuyano.